hola familia mi nombre es ocho una leer inglés y si es primera vez que estás visitando mi canal te estoy dando la bienvenida hoy traigo un bañito para atraer el éxito económico o para salir de esas situaciones difíciles cuando estamos alcanzando dinero en los materiales van a ser fáciles de encontrar porque a veces lo podemos tener en la misma casa son cosas como una limpieza express que nos vamos a hacer para salir de esta situación porque a veces no tenemos dinero como quien dice para ir a consultar a nuestro padrino o ir a hacer una consulta con un babalá o algo así y estos baños nos van a ayudar un poco a salir de todo los materiales son fáciles como estamos viendo en pantalla les voy a dejar escrito los materiales que de todas maneras se lo puede decir ahora vamos a necesitar un manojo de berro cascarilla agua de florida azúcar parda o azúcar morenita de ésta de la preta cita que es de caña cinco centavos de cobre una veladora o una vela en caso de que no tengamos la veladora del vaso de cristal utilicemos una vela normal de esta que normal compramos por ahí agua un recipiente donde vamos a echar el baño y un chorrito de aguardiente de caña que vamos a hacer vamos a mezclar todo lo vamos a desbaratar con las nuestras propias manos y desbaratando las hierbas mezcladas con todos los otros productos que le dije anteriormente luego de esto vamos a dejarlo un rato reposar con la vela prendida de cerca dentro si pueden ponérsela dentro del baño se la dejan dentro el baño como mismo van a ver en el vídeo que lo voy a hacer yo o se la pueden dejar frente le vamos a rezar yo en este caso hice una oración para la calidad del cobre o sea ocho para pedir el desenvolvimiento porque porque el berro que estamos utilizando la planta de berro es es una planta que es de ocho y se utiliza para la atracción del dinero para el desenvolvimiento económico y estas cosas y ocho es la dueña del dinero la 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 oricha que no está no me está dando la la evolución económica bueno la oración dice así fue una oración que yo mismo elabora y que la hice con mucha fe y se la estoy compartiendo a ustedes espero que le dé resultado como en la oración y le prendan la vela la oración dice así madre mía de la caridad doy gracias por tu intersección en este día en el cual elevo esta plegaria ante ti ayúdame en esta circunstancia deja que la prosperidad llega a mi vida y que jamás vuelva a salir de ella que mis bolsillos nunca estén vacíos que la escasez se marche de mi hogar que la prosperidad que invocó sea otorgada señora mía que en todo se cumpla divinas y santa voluntad de dios y en ti deposito mi confianza cúbreme con tu manto amén le leen así la oración le prenden la vela y se la dejan luego de esto cuando pase más aproximadamente 15 20 minutos agarramos y nos damos el baño recuerden siempre los baños de los hombros hacia abajo nos dejamos escurrir tratamos de vestir no ese día lo más claro que podamos si pueden con ropa blanca mucho mejor si no tienen ropa blanca una ropa que sea clara y espero que este pequeño baño ese pequeño aporte que he hecho para ustedes les sirva para salir de cualquier situación recuerden los baños siempre se dan tres cinco siete o nueve números impares pueden repetir este baño tantas veces así puede ser tres veces cinco veces siete veces hasta que más o menos ya estén limpios y que atraigan la evolución bueno me estoy despidiendo invitándolos a que se suscriban a mi canal que activen la campanita de las notificaciones para que así sepan cada vez que yo subo un vídeo yo soy ochuna leer inglés y te regalo bendiciones para ti y para los suyos